Presidente, ¿cómo ha sido hasta el momento ya la instalación de la delegación a tema de la oficina para la oficina? Bueno, yo creo que todos los muchachos han llegado bien. Gracias a Dios, todas las situaciones que se han podido dar han podido ser resueltas, sobre todo el tema al principio de la villa, que nuestro pabellón no tenía luz, pero que ya pudimos recibir a los atletas sin ningún problema. Le agradezco mucho eso a la organización de Barranquilla, que tomaron las acciones rápidas. Igualmente, pues ansioso de que empiecen los Juegos. Ahorita ya vamos a ver a Panamá jugar en tenis de mesa. Mañana, Carolina en Tacuando. Creo que vienen unos grandes Juegos, se aproximan y que vamos a tener una muy buena participación de nuestros muchachos. ¿Se pudo presentar en Asampea el tema de la sede de Panamá, en los próximos Juegos, en los americanos y en el caribe? Bueno, sí, se hizo una presentación a la asamblea sencilla, porque todavía la atención no está enfocada en Panamá, acá, y se han estado manteniendo al día al comité ejecutivo y al presidente Stout en cómo van los avances de Panamá. Sabemos que vamos a tener unas reuniones adicionales para el final de los Juegos, cuando venga el alcalde, y posiblemente una visita del lado de Cabe a Panamá en el mes de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!